Y hoy en el monte, con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche, pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna, la clara de Galván al amanecer. Me llena de vida toda tu hermosura, esta tierra verde que aprendo a ver. Quiero saltarte la rama de un roble, gritar tu nombre y echarla a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. Un puño de tierra, de arena o de nieve, hacen tan pequeño lo poco que soy. Y a veces me alienta y otras me hiere, yo vengo de ti, no sé dónde voy. Quiero saltarte la rama de un roble, gritar tu nombre y echarla a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar.